de los antioqueños y en presencia de las autoridades. Iniciamos nuestro sorteo once mil ochocientos diecisiete del primero de mayo del dos mil veintidós. Autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Dan. Super chance. El huevo preferido por los antioqueños. Juega y gánalo con cuatro, tres, dos y una cifra. Y el número ganador es el nueve, siete, cuatro, cero. Repito, el número ganador es el noventa y siete, cuarenta. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.